Un aplauso Itaí que hoy nos acompaña, nuestra reina de la prepa, hoy es estudiante como conductor de la policía, muchísimo gusto, gracias Itaí por aceptar nuestra invitación, y esperamos que estoy seguro que te vas a divertir tanto como nosotros. Alguna vez hace tantos años yo empecé así, y mira, ya no me quitan el micrófono, así que hay que seguirle, y gracias, el rey por tu entrega. Bueno, pues gracias al hombre del gobierno municipal de la arrenda, nuestro señor alcalde presente, su señor esposo, un fuerte aplauso, y todo el cuerpo edílico, y los suscriptores de áreas presentes, gracias. Gracias también al hombre de la organización de este festival, nuestro maestro Francisco Magaña, para que también pida un fuerte aplauso, director de este festival, gracias Paco, por hacer posible esta realidad en estos sueños. Ayer vivimos una noche hermosa, levanta su mano quien estuvo aquí presente anoche, que hermosísimas presentaciones, ¿verdad que sí? Lujo, un lujo que estamos viviendo, y hoy no es menos importante. Y bueno, en estos momentos nuestros grupos invitados se presentan en varios municipios de nuestra región, lo cual nos enorgullece. Sean todos muy bienvenidos a esta presentación, y pues sin más, damos inicio a este mangravento. Y bueno, señoras y señores, gracias, con ustedes, nada más y nada menos que nuestros anfitriones, el Internacional Valencia Cónica de Casa del Arenal para todo el mundo, el Huizache, que nos presenta Nayarit, San Luis, y por supuesto, Malisco, y acompañado por el Internacional, los Pampers, señoras y señores. ¡Que te aplausos para las muchachas, por favor! ¡Que te aplausos para las muchachas, por favor! ¡Que chugada! ¡Que chugada, mamá! ¡Que chugada, mamá! ¡Que chugada, mamá! ¡Que chugada, mamá! ¡Sí, señor! 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 ¡Sí, señor!